Buenas noticias, esperemos que la inflación esté por el lado del 5.5%, recordemos que llegó al 9%, o sea que la caída de precios ha sido considerable, esa es una buena noticia para el hogar y el bolsillo de los colombianos. ¿Eso también obviamente ayudaría a la negociación del salario mínimo para el próximo año? Sin duda, una menor inflación facilita la discusión de todos los temas económicos, es una muy buena noticia, pero sobre todo nos abre ya el camino para que se discuta la disminución de las tasas de interés, necesitamos ayudarle a los colombianos que están endeudados que bajen las tasas de interés, ese debate debe comenzar este viernes en la Junta Directiva del Banco de la República. Aparte, para ese debate, ¿qué otro insumo se necesita para lograr que efectivamente se bajen estas tasas? Pues que el año entrante tengamos certeza de que la inflación va a estar por debajo del 4%, eso es lo más importante, volver a la normalidad en materia de inflación, y lo que estamos viendo hoy en día es que la inflación puede estar por debajo del 4%, no al final del 2017, sino a mediados del 2017, con lo cual hay aún más razones para empezar a bajar las tasas de interés. Queremos ayudarle a todos los colombianos, a las empresas, a los hogares, porque sabemos que si bajan las tasas de interés van a tener más recursos para su consumo, su inversión, van a tener más capacidad económica. Ministro, por otro lado, el tema de la reforma tributaria, ¿cuándo finalmente va a haber ponencia y qué pasó con el tema de las bebidas azucaradas, que ya los congresistas lo dan como un hecho que no va? Sobre la reforma tributaria, no hay nada acordado hasta que esté todo acordado. Seguimos trabajando con los ponentes. Esta mañana nos reunimos, por la noche volveremos a trabajar. Ponencia debe haber el próximo lunes para iniciar la votación en comisiones terceras de Senado y Cámara la próxima semana. ¿Eventualmente que si los congresistas insistan en el impuesto a las bebidas azucaradas, qué va a pasar con el sector salud, cómo lo vamos a financiar? Necesitamos financiarlo. Necesitamos que el régimen subsidiado de salud sea de calidad, que no haya diferencia entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado, que no haya pacientes de primera ni de segunda, y eso requiere más recursos para que todos los colombianos podamos tener acceso a una buena salud. Entonces, aquí hay que poner más recursos. La reforma, si se quita algo, hay que buscar de dónde compensar. La reforma requiere todos los recursos que planteó el gobierno. Por último, el sector de aso bancaria dice que mantener el gravamen a los movimientos financieros sigue siendo algo muy catastrófico para el sector de ellos. ¿Se va a mantener? Se va a mantener. Sobre esto ha habido mucha discusión. Bueno, si no fuéramos a mantener el 4 por mil, habría que subir el IVA otros tres puntos. Y eso el país no lo va a aceptar, ni es viable, ni es posible, ni es conveniente. De manera que tenemos que convivir con el 4 por mil. ¿Usted le hace un llamado a los congresistas para que por lo menos debaten el tema de las bebidas azucaradas? ¿Que puede ser una buena propuesta? Que se debata todo. La propuesta del gobierno es muy seria. Todo requiere debate. No debe haber líneas rojas. Lo digo con firmeza. Esta es una reforma seria, muy estructurada, no es improvisada. Lo cual quiere decir que todos los temas hay que discutirlos a profundidad. Pero por supuesto, así como hay firmeza en nuestra convicción de la necesidad de la reforma ya. No hacer esta reforma en este momento tendría graves consecuencias para nosotros, para todos los colombianos. Pero al mismo tiempo que se habla con firmeza, también uno debe mantener una posición flexible en cuanto a las formas, en cuanto a los ajustes, en cuanto a los cambios que se puedan introducir. Lo último que le pregunto ya, los jugadores de fútbol están preocupados porque dicen que los pases y todo el tema que ellos hacen de los pases entre equipos va a estar con IVA. ¿Es verdad? Mire, aquí lo que hay es más recursos para el deporte, más semilleros, más recursos a través de los impuestos a la telefonía móvil, para construcción de infraestructura deportiva y para impulsar programas como Súperate. Ahí es donde están los jugadores profesionales del futuro. Entonces a los jugadores profesionales, generosidad, para que pueda haber más deportistas de clase mundial en nuestro país. Gracias.